Amor Y dice Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Llámame más temprano, bebé Les incoyaste para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste y sé lo que querés Pero no da para que te lo dé No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Caríciame despacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más Es que yo quiero más y más y más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Y sí Deja de llorar, deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Que no se merece tu amor No es nunca así Y soltera hasta la luz Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro No te acepto el trato Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llenaré Hasta donde llenaré Hasta donde llenaré Gracias.